Nos fuimos a hablar con Cristina Rodríguez, especialista en el exoplaneta del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Nos vemos, Luís. ¡Vamos, venga! ¡Vamos ahora mismo, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a reportar aquí! Cristina, ¿quién eres y a qué te dedicas? Hola, pues yo soy Cristina Rodríguez y soy investigadora aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y uno de los proyectos en los que participo es la búsqueda de exoplanetas. ¿Qué son los exoplanetas? Los exoplanetas son planetas como los que tenemos en nuestro sistema solar, como la Tierra, como Marte, como Venus, pero los exoplanetas están fuera de nuestro sistema solar, es decir, orbitan o giran en torno a estrellas que no son nuestro Sol, en torno a otro tipo de estrellas. ¿Cómo buscáis los planetas desde la Tierra? Bueno, pues para buscar estos exoplanetas, pues hay métodos distintos, pero los principales, los que han producido más planetas, son... Uno es el método de los eclipses o el método de los tránsitos. Y lo que hacemos, pues es observar una estrella, medimos su luz y si tenemos la suerte de que uno de estos exoplanetas esté pasando por delante, pues entonces se produce un pequeño eclipse, es decir, la luz que estamos midiendo disminuye y tiene una forma característica de disminuir y de ahí vemos que puede haber planetas en torno a ella. Y otro de los métodos es lo que se llama el método de las velocidades radiales o el método Doppler y lo que hace es que cuando un planeta está orbitando en torno a una estrella o girando a su alrededor, la estrella no está quieta, sino que también hace una pequeña órbita, un pequeño movimiento, así casi circular, igual que el planeta. La luz se está desplazando al azul, al rojo, nosotros podemos medirlo y de ahí deducimos que hay un planeta orbitando en torno a esa estrella. No sabemos si existe vida inteligente en los exoplanetas, pero ¿y en la Tierra? Bueno, en los planetas aún no sabemos si existe vida, si es inteligente y si no es, pero en la Tierra, pues yo no sé qué contestar. A veces sí, a veces parece que no, pero yo creo que con este proyecto se demuestra que sí que hay gente inteligente que quiere investigar y que quiere saber más de las cosas que pasan, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer estar aquí y he estado muy a gusto. Pues el placer ha sido mío, que muchas gracias por venir y por preguntarnos estas cosas para poder contárselas a todo el mundo. Muchas gracias.